Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. La cardenilla es un pájaro verdaderamente elegante, con su plumaje engalanado de blanco y negro. Pero lo que realmente se destaca es su impactante cabeza rojo carmín. De unos 23 gramos de peso se siente muy cómodo en ambientes cercanos al agua, por lo que podemos encontrarlos en selvas en galería, montes, matorrales y ambientes arbustivos cercanos a arroyos, ríos, lagunas y esteros. En Argentina habitan en el centro-este y noreste del territorio continental. Machos y hembras no presentan diferencias visibles en su aspecto. Se lo encuentra solitario, en pareja o formando grupos pequeños, y suele posarse en sitios visibles, muchas veces en arbustos o matorrales cercanos al agua. Se alimenta de semillas, brotes, frutos y pequeños invertebrados. Es común que busque alimentos sobre las plantas flotantes o en playitas ribereñas y bancos de arena. Se adapta bien a vivir en ambientes urbanos, donde aprovecha desechos para alimentarse. La temporada de cría se extiende de septiembre a marzo. El nido tiene forma de taza pequeña y está construido con cerdas y fibras vegetales. Le lleva entre 6 y 8 días la construcción. La puesta usual es de entre 3 o 4 huevos de color blanquecino verdoso, con pequeñas pintas y rayas parduzcas, que pesan unos 2,5 gramos cada uno. La incubación dura entre 10 y 14 días y los pichones nacen ciegos. Permanecerán en el nido unos 15 días adicionales. Esta especie es parasitada por el tordo relegrido. ¿Te gustaría ayudar a la protección y la conservación de las aves silvestres? Te invito a que visites la siguiente página para conocer más. Pará, pará, no te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.